el noticiero más exitoso de Trujillo, el número uno en audiencia total, ahora en Chiglayo, polémica, polémica, sí, polémica, con Iván Cubas Coronado, después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua, el periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción, polémica, con Iván Cubas Coronado, y el polémico Lucho Cabrejos, para dar a conocer los atorpellos, y de una de una administración que en nada ha mejorado la situación económica, financiera, social, de la empresa agroindustrial, Pomalca. Pero, pero, ¿cómo estaba la empresa antes, señor Cayetano? Mire. Antes estaba sumida en un atraso terrible, que es la información que bueno, yo tengo, ¿no? O sea, que de alguna manera, la empresa antes no daba ni para atrás, ni para adelante, no les pagaban a los trabajadores, que estaban sumidas totalmente en el atraso. Es cierto, es cierto que Pomalca tenía un capital social, unas pérdidas que acumulaban más de los 100 millones de soles. Es cierto que a Pomalca le debían 26 meses de remunerances íntegras. Es cierto que la deuda del pasivo corriente estaba más de 300 millones. Pero desde el día 17 de octubre del año 2004, a la fecha al 31 de diciembre del 2010, las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre del 2010, han superado el capital social. Las, las, las deudas millonarias, acrecentadas, acumuladas al 31 de diciembre, superan los 500 millones de soles. La pérdida de la empresa. Las pérdidas, es muy aparte, las pérdidas con las deudas. Las pérdidas acumuladas de esta gestión han vulgarizado el capital social. El capital social de la empresa Pomalca es de 315 millones. Hoy, es de 315 millones de soles. Esto es el hecho que está gestando la empresa Pomalca. ¿Cómo la empresa paga? ¿Cómo se paga a una gran cantidad de gente, oiga, millonada? ¿Cómo la empresa se da el lujo de estar en el garzateo? ¿Cómo se da el lujo? O sea, ¿usted no puede decir que la empresa está quebrada si ellos se están pagando puntualmente? Es cierto, señor. La empresa se mide por su resultado. No se mide por lo que paga solamente remuneraciones. Paga CTS, paga... Entonces, ¿de dónde salga para pagar? Entonces, también me olvidé decirle de que en el año 2004, ante las pérdidas, el precio de la bolsa de azúcar estaba en 40, 50 soles. Hoy, el precio de la bolsa de azúcar está más de 100, más de 120 soles. Antes usted podía haber comprado una... compraba con 100 soles dos bolsas de azúcar. Hoy, ni con 100 soles puede comprar una bolsa de azúcar. La... el precio de la melaza estaba antes 200 soles. Hoy, 700 soles. Muy aparte de los... de las cobranzas por molienda de los sembradores, el bagazo y otros ingresos. Muy aparte, eso es lo que quería decir, señor. Es lógico. Si la planilla de Pomalca, la planilla de Pomalca es solamente 3 millones y medio de soles mensuales. Hoy, antes producía 3 mil, 2 mil, hasta máximo era 4 mil 500 bolsas de azúcar cuando estaba a 40 soles, 40, 50 soles. 4 mil bolsas de azúcar diarias. Hoy, hoy muele muy superior a los 8 mil. Si nosotros solamente, si usted puede... Entonces, ¿de qué habla de quiebra? ¿Por qué habla de una situación mala? Más bien, están produciendo más que antes. Sí, pues, de eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Por qué a pulverizar el capital social? ¿Dónde está la plata? ¿La plata está en que los trabajadores están económicamente mejor? No, no. Mire... ¿Que hay una gran cantidad de periodistas que están mejor? Algunos sí podemos decir que están mejor. Algunos jueces sí podemos decir que están mejor. Algunos policías sí podemos decir que están mejor. Algunos congresistas sí podemos decir que están mejor. Ahora, entonces, nosotros le decimos, pues, señor... Además, el culto Guadalupe está mejor, el laurista. El laurista mejor, eso sí podemos decir. Pero en los trabajadores, mire, durante la gestión de esta administración de los mil cuatro, se han votado 965 trabajadores. De esos 965 trabajadores, hay más de 200 trabajadores despedidos. Pero a la fecha no les pagan un sol. No les ha pagado. Últimamente, el 31 de diciembre, ellos han dicho, 17 millones y medio, hemos pagado en gratificaciones, hemos pagado las ETS y no sé cuánto. Pero a los jubilados, a los estados, han tenido que protestar porque les habían pagado solamente una parte. A los despedidos, nada. Nada, señores. ¿Qué hacen ellos con distribuir canastas navideñas? ¿Qué hacen con dar chocolatadas cuando los niños, los hijos de los trabajadores despedidos no les han dado nada? Eso, 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 nos gustaría tener una entrevista con los congresistas. Lamentablemente... ¿Ha conversado usted con los congresistas o no? Con todos. Y con todos... ¿O José León llegó a conversar? Sí. ¿Y qué le dijo José León? Nosotros, Pomalca, en particular, porque la actual administración está siendo administra, Pomalca y Tumán, nosotros conversamos, le llevamos la realidad de Pomalca, la realidad. Las monstruosas deudas millonarias, la pérdida del capital social... ¿Hace cuánto conversó con el presidente de la Comisión Agraria? En diciembre. En diciembre. En diciembre. En diciembre. Con José León. Ya. Cuando ellos vinieron... Antes de que se apruebe la ley Oviedo. Antes de que se apruebe. ¿Qué le dijo José León Rivera? Ellos iban a dar la alternativa de acuerdo a nuestro proyecto, porque nosotros dimos a saber la realidad. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en el camino? Lamentablemente, como ustedes deben haberse enterado de que esa ley que han aprobado, tuvo un salto sospechoso. No lo vio la Comisión Agraria, no lo vio la Comisión de Economía y fue aprobado. Pese a que había otras prioridades. ¿Y qué desfavorece esta ley, señor? O sea, ¿cuál es el problema de esta ley? El problema simplemente, señores, que perjudica enormemente los derechos laborales, las deudas laborales de todos los trabajadores, de todos los jubilados, de todos los herederos y el Estado, señores. El Estado. El Estado tiene el 32% y ellos solamente tienen el 12%, algo irreal. Aún más, la administración actual en Pomalca es ilegal, porque el 25 de enero del año 2011 debió renovarse la directiva. Pero con argucias y con la prepotencia, con la contratación de gente de mal vivir, no se llevó a cabo esa junta en el orden legal. Sin embargo, ellos, en la tarde, nombraron su directorio, el cual está siendo, ha sido observado y ha sido demandado por Fonafe, donde la administración actual que preside Adán Coronel y el gerente están administrando la Pomalca en una forma ilegal. Y es por eso, y es uno de los grandes motivos, muy aparte de lo que la auditoría de Nole Blanco Montenero está sancionada. Por lo tanto, Pomalca no tiene administración, no tiene administración legal en la empresa. Nosotros consideramos que esta ley, desde todo punto de vista, es ilegal y que va contra los intereses de los trabajadores del Estado. Nosotros el día de ayer hemos presentado un recurso de impugnación a esta resolución de Indecopi, donde es perjuicioso y lesivo para los intereses de los trabajadores, los jubilados, los herederos y el propio Estado. Perfecto. Yendo al tema en sí de la empresa, porque ante toda la población dicen, tenemos, bueno, Oviedo, la misma publicidad señala que ahora la gente está mejor, ¿no es cierto? ¿En qué le ha hecho bien la empresa Oviedo a Pomalca? Mire, es cierto lo que dice usted, que hoy la empresa está mejor. Hay mucha gente que dice, estamos mejor, lógico. A mí me ha votado. Porque yo el domingo estuve en Pomalca y vi a un grupo de gente, ¿no? Gente que reclamaba, muy airados y todo eso. Pero eran, ¿qué le digo? El 5% de lo que es la empresa. O sea, el 95% no estaba ahí. Es cierto. Señores, mire, el Oviedo para pagar, o en la administración actual para pagar, tiene que estar bajo sus condiciones, sus caprichos de ellos. Pero, 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 amigo, pero ustedes son gente de cooperativa. Ustedes han parado muchas veces, pues, oiga, la producción. Sí. ¿Por qué ahora se han dejado intimidar tanto, supuestamente, por la empresa? ¿O es que en la realidad los trabajadores sí están conformes con Oviedo? Pero entonces, díganme, ¿ustedes cuántas veces han tomado el pueblo de Pomalca? Es cierto, señor, pero... ¿No? O sea, que Oviedo, que es el Cuco, ¿él maneja todo, Oviedo? No, si no tuviera, si no tuviera lo que nosotros vemos cuando nos vamos a fijar a las autoridades, al Poder Judicial, al Ministerio de Trabajo, a la Policía, si no cerraran las puertas, fuera otra cosa. Fuera otra cosa. No, y no. Pero, ¿qué tiene que ver, entonces, con la firmeza de parte de la cooperativa? Sí, también, cierra la puerta. Yo le digo, yo puedo creer, oiga, que un colegio, un profesor, los profesores no critiquen a la letra pesada, pero el director del colegio es una abusiva y todo por el estilo, porque le tengo miedo que la voten. Pero, en la cooperativa, señor Jacinto, ¿cuántas veces Pomalca lo han paralizado, señor, ustedes? Sí, es cierto. O sea, que ahora, ¿se orinan frente a Oviedo? Les pido. Sí, señor, ¿usted recuerda el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Qué líder salía al frente? Dígame. O sea, ¿usted compara a Oviedo con Fujimori? Unas. Ah, no. O sea, ¿que Oviedo tiene sicarios, está diciendo usted? O sea, ¿tiene gente de mal vivir a su alrededor? Usted lo puede con... Usted... No, le pregunto, le pregunto a usted, porque usted me dice, yo comparo Fujimori con Oviedo. Hay gente, hay gente que... Porque yo lo que he escuchado, por lo que yo he escuchado de Oviedo, y yo por eso les doy la tribuna a ustedes, para que ustedes vengan acá y nos cuenten la otra cara de la moneda. Porque yo lo único que he escuchado en todos los medios de comunicación son flores para Oviedo. No, lo único que me falta a los hombres de prensa es decir, Oviedo, hazme un hijo, nada más. Nada más. Es lo único que falta. Entonces usted viene a contarnos otra historia, señor. Nosotros... Yo quería que Oviedo ya me adopte, porque, oye, a todo el mundo, Oviedo, chiquipito, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Oviedo? Pichocito. Pichocito, eres lo máximo, dicen algunos. Oye, que gritan, Oviedo, eres lo máximo, papito rico. Oye, pero usted viene y nos cuenta otra historia. Por eso le decía yo que los que actualmente con esta administración están bien los congresistas, están bien algunos periodistas, bien algunos jueces, bien algunos... ¿Cuántos medios realmente le dan la oportunidad a hablar de Jacinto Cayetano? ¿Son muchos o pocos? Poquísimos. Exitosa y ustedes y Perú 21. ¿Exitosa este programa y Perú 21? Sí. Bueno, pero exitosa hasta que los capuñay... No sé, al menos yo puedo en un momento... Poco, pero los capuñay, poco le falta trabajar a las poncianas. Posiblemente, pero cuando nosotros vamos por Malta, vamos y nos dan... Yo no tengo nada contra los Oviedo, no tengo nada contra ustedes, pero la obligación de este programa es de darle la oportunidad a todos. Lo haré como... Es la verdad. Vamos a una pausa, ya regresamos. Para salir y defender sus propios derechos. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando un trabajador sale a los medios de comunicación o sale a una marcha que ustedes pueden de alguna manera promover? ¿Qué ocurre, señor? Rápidamente es despedido. ¿Despedido? Despedido. ¿Y los beneficios y los derechos laborales que tiene un trabajador? No les pagan nada. No les pagan nada. Señor, usted me da a entender, señor. Disculpe, usted me quiere dar a entender que la empresa Oviedo es abusiva, señor. Más que abusiva. Pero, ¿cómo creerle, señor, si toda la población piensa que Oviedo es la gran empresa que tiene Lambayeque y que ha llegado a salvar, que es el Mesías, el señor Oviedo? Señor, yo casi poca importancia le doy a lo que habla la gente, sino a los resultados. Porque usted, en una empresa... No, pero lo que nos venden, señor, es otra cosa. Exactamente. Usted verá en todos los canales, tanto en la región Lambayeque como en Lima. En Lima, todo está marqueteado. Y tengo una experiencia de ello. Cuando, mire, nos entrevistamos con el congresista Enrique Bon Pujada. Y dice, pero nos preguntó, ¿y ustedes qué vienen a reclamar si el dueño es en Oviedo? Señor, le dijimos, denos unos minutos para explicarle la situación económica, la situación jurídica y el aspecto social que se vive en el pueblo de Pomalca. Ahí recién se dio cuenta. Ahí recién se dio cuenta. Y le enviamos la documentación para que se entere. Porque él también entera la comisión. Pero lamentablemente ustedes, en la comisión está el hermano Bezarril, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahí hay conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses. Y eso ya le hemos denunciado ante la comisión de ética al congresista Héctor Bezarril. Porque el hermano, Víctor Antonio, es el exgerente. Hay conflicto de intereses, usted cree. Sí, hay conflicto de intereses. Nosotros lo denunciamos desde el 17 de octubre del año 2004, cuando Eugen Oviedo es socio de Pomalca y es a la vez distribuidor oficial de Chema, distribuidora de azúcar de la empresa Pomalca. Y de una forma irregular se ha venido manteniendo. Por otro lado, también el día, y se sigue manteniendo porque, mire, el 25 de enero del año pasado ya no hay representante del Estado. O sea, ese directorio está totalmente irregular. Como así es la gerencia. Ya, ¿y qué es lo que quieren ustedes? ¿Cuál es el fondo del tema, señor? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿A dónde quieren llegar con toda esta situación? Señor, nosotros queremos dos cosas nada más. Ya. El respeto de los derechos laborales al trabajador, porque les han recortado sus remuneraciones. ¿De cuánto a cuánto le han recortado? Un promedio de 300 soles. Ya. Antes ganaba 1000 soles, 1100, ahora gana 670, 700. ¿Usted me da a entender que un trabajador que trabaja duro en la empresa Pomalca gana 600 soles, 700 soles? Sí, así es, y menos. Señor, yo no le puedo creer, wey. Le puedo, me puede dar otra oportunidad y le puede traer los documentos claros. Por supuesto, le puedo dar otra oportunidad, pero usted me, usted, usted nos quiere ver la cara acá. Que un trabajador de Pomalca gana 650 soles, señor. Le, le digo para que esté en una conclusión. Le dije también que a... O sea, qué abusivo puede ser esta empresa, señor, donde le puede, le puede pagar a un trabajador. Bueno, así yo le pago puntualmente a todos, oiga. Exacto. Por eso le pregunto a usted ya... Yo, sinceramente, señor, yo pensaba que un trabajador estaba por encima de los 1500 soles. Mire, le digo... Porque dice, mi papá viene a hacerme ahí la tarea, dice la publicidad, ¿no? Mi papá viene muy contento, muy tranquilo, ahora me hace la tarea. Todos vivimos felices, todos vivimos contentos. Oiga, qué contento voy a estar con ese sueldo conjudo que tengo. Pero le digo de que los nuevos siguen felices, porque ellos ganan sobre los 2000, 3000, hasta 15.000. ¿Cuáles nuevos? ¿Cuáles nuevos? Le decía antes de que ellos se ingresaron, ha habido un... al 31 de diciembre del 2010, ha habido un despido masivo. Ya. Esos señores han sido... todos los despidos han sido reemplazados por otros nuevos. Han hecho ingresar más de mil. Que han venido de otros lugares. O sea, no hay pomalqueños ya... No, no, no. Hoy están trayendo del Callao, están trayendo de Trujillo. ¿Y por qué del Callao o de Lima? ¿Por qué? Porque la paralización que ellos decían que era de los trabajadores, era de gente contratada. Y Demetrio Ruiz está denunciado en la Fiscalía de Lima por lavado de activos, porque durante su permanencia en diciembre del 2010, enero, febrero, marzo del 2011, se han gastado más de 6 millones de soles, cuando la producción seguía estable. ¿Dónde está la plata, señores? Por eso le preguntamos, ¿dónde está la plata? Y Demetrio Ruiz tiene que enfrentar... Y Demetrio Ruiz no representa a nadie. Él se autoproclama presidente de la Federación Azucarero del Perú, que no representa nada. Él tiene que... ¿Qué? Señor Jacinto, usted es un ex-trabajador de la empresa. Me han despedido. Afíjese ayer... ¿Cómo lo van a despedir si usted... Estoy reclamando. ...potricando del pitochito, chiquitito... Y mire usted, a lo curioso, usted me ha hecho la oportunidad para demostrar que ayer, ayer, el secretario del primer juzgado laboral, era para que no tomen reposición. ¿A ustedes? A nosotros, a los dos señores... ¿Hace cuánto tiempo que lo han despedido, señor? Desde el 21 de marzo del 2011. Ya. Y bajo una medida cautelar para... ¿Cuánto ganaba usted, señor? Yo gano 800 soles. Ya. 800 soles gano yo. ¿Y no le parece mejor buscar otro trabajo donde gane 1.200, 1.500? Usted sabe que el mercado laboral está bien escaso. 800 soles. Con la edad ya no hay de material. ¿Qué han dicho? Que te vamos a agredir. Que... Mención de la madre. Ya. Y que te vamos a esperar. O sea, incluso en mi domicilio pasaba gente de mal vivir. Ya. O sea, como que... Amenazándolo directamente, indirectamente. Indirectamente amenazándolo. Exactamente. Ya. Pero, bueno. Dígame, ¿tienen gente de mal vivir en la empresa? Sí. ¿A diario? Bueno, nosotros pensamos que... Sí, que dan vueltas, que melodean. En fin. Hay gente infiltrada en la empresa. Que están dentro de su grupo de ustedes, ¿también creen? También. También. Por eso es que hemos tomado medidas... O sea, trabajan como un sistema de inteligencia, los montesinos. Ah, sí. Por eso le decía, señor. ¿Por qué el día domingo fue, como usted puede apreciar, el 5% de todos los trabajadores? Porque, decía la comparación, sin el gobierno de Alberto Fox, nadie se atrevía, nadie es por... El noticiero más exitoso de Trujillo. El número uno en audiencia total, ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, polémica. Con Iván Cubas Coronado. Después de 14 años, regresa. Con su estilo irreverente. Sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie. Iván Cubas Coronado. El defensor de los taxistas. De la ama de casa. Del comerciante. No más corrupción. Polémica. Con Iván Cubas Coronado. Y el polémico Lucho Cabrejos.